Siempre lo es, cuando se visita Segovia la Luera o cuando viene la Segovia de aquí, ¿cómo lo sientes? Sí, el ambiente en el que se vive durante la semana es eso, que es un partido especial para los dos bandos y bueno, así lo vivimos y así lo afrontamos, con un color especial, por decirlo así, y esperando que llegue el domingo, que no haya contratiempos de ningún tipo, se pueda disfrutar el partido y disfrutemos todos de un buen espectáculo. Pues nada, cuarta, otras temporadas, se podría decir que el partido llega pronto, pero bueno, viendo el rodaje de los dos equipos, las victorias que hemos conseguido en Liga y el estado de forma de los dos, parece que no os pilla demasiado pronto ni desprevenidos a ninguno de los dos, ¿no? Llegáis los dos equipos en muy buen momento. Sí, eso parece, esto indica que se va a ver un partido muy competido, muy disfrutado, con dos equipos que vienen con la flecha para arriba, como decimos, y bueno, esto indica que se va a ver un buen espectáculo, como comento, va a ser un partido de poder a poder, cada uno puede luchar más. Yo creo que somos dos equipos similares en muchos aspectos, por características de plantilla y de jugadores, y planteamiento, y bueno, pues creo que se va a ver un buen partido. Desde el año 2009, no hay un dos en el Segoviana-Real Habia, ¿qué te dice eso? Que ojalá sea en el 2020, bueno, es una dificultad muy grande la que conlleva jugar allí en la Luera, he tenido la oportunidad de ver a alguno de los partidos, bueno, a alguno de los partidos, el que han jugado con el Mirandés-B, y bueno, pues fue un chorreo, por decirlo así. Viene cierto, viene cierto, en descargo de Mirandés, que iba muy armado por el tema este del COVID y demás, yo creo que eso les afectó sobremanera, pero aún así, porque con eso se ve el potencial que tiene la Segoviana, y en su casa están muy, muy cómodos, y bueno, pues espero una dificultad máxima, pero insisto, creo que vamos con un buen batallón, vamos con unos buenos guerreros, para afrontar esa pequeña guerra, esa pequeña batalla, y espero que salgamos heridosos. Este es también para vosotros fuera de casa, lleváis tres partidos aquí, jugados en el Adolfo Suárez, que es el primero, que jugáis como visitantes, también no una prueba ante un gran rival, pero el primer partido fuera de casa, también supongo que con ganas de ver cómo responden tus jugadores a un escenario en el que no están tan cómodos, como aquí, ¿no? Sí, seguro, lo veníamos comentando en las de prensa anteriores, que cómo veíamos eso de jugar en casa, tantos partidos seguidos, etc., y os comentaba de mí que parecía algo positivo, porque veía el equipo de la antretemporada bastante bien, bastante cómodo, jugando en casa, eso se ha manifestado en Liga también, ahora, bueno, la incógnita es ver cómo respondemos fuera de casa, seguramente en el escenario más complicado, como estamos diciendo, pero bueno, de antretemporada tuvimos alguna experiencia también fuera de casa, estuvimos, por ejemplo, jugando en Los Ángeles de San Rafael, un final de El Quibet, que era una prueba exigente, y la verdad es que dimos una buena nota, yo creo, y en ese aspecto, pues quiero ser optimista, no hay nada que me intupe, ni que me alarme, de que el equipo no pueda dar un buen tono, como si no lo contara, igualmente fuera de ella, y espero que así sea el domingo y podamos obtener con los resultados, y ser la victoria muchísimo mejor. ¿Dices, Jimeno, el peor escenario, por ser el eterno rival, sin público? Sí, nos ha sorprendido, entre comillas, nos ha sorprendido esta noticia, porque a priori sí va a haber asistencia de público, pero bueno, ahora con eso no hemos estado de alarma, y el número que nos contemplamos en cuanto a esa alarma, pues parece ser que va a haber un máximo de 50 personas permitidas, pero al final, pues creo que la propia seguridad ha hecho en público, ya que esa puerta cerrada absolutamente, entonces, algo extraño, lo comentamos ahora, fuera de la cámara, que estamos ahora acostumbrados a ver en televisión, en el fútbol de élite, con la grada vacía, nosotros hemos tenido la suerte de poder desarrollar el tener público en estos partidos de liga, en pretemporada, pero ahora vamos a ver la primera persona, que se siente con partidos sin nadie la grada, en definitiva, y evidentemente eso le pinta un poquito de salsa al asunto, pero bueno, yo creo que los dos equipos van a encantar de echar esa pimienta, y creo que será un partido intenso y bonito. ¿Tienes el once decidido? ¿Todavía faltan algunos detalles ahí por pulir, o alguna duda que tengas en el once, o lo tienes en la cabeza? Pues, la verdad que uno tiene en su mente una idea, pero bueno, ya luego, también los jugodistas, desde el transcurso de la semana, todos los entrenos y demás, se encargan también de hacerte dudar, y que se te generen esas dudas necesarias, seguramente muchas veces, pero bueno, significa que los que a priori quizá no tienes en mente para desear la partida de salida, pues vienen apretando y apretando fuerte, o lo cual te dificultan esa toma de decisión final para ese equipo, que sea la partida, pero bueno, como vengo diciendo, espero y deseo, creo que va a ser así, que cualquier once que pongamos en el lista, va a ser un buen equipo y va a competir bien. Jimeno, yo te quería preguntar también, como entrenador de hace mucho tiempo de fútbol, más allá de esta jornada, el estar compitiendo en una liga en la que, a lo mejor 24 horas antes, no sabes si vas a jugar o no, que vosotros habéis jugado tres partidos, pero hay rivales que ninguno, como pasaba la jornada pasada, ¿es todo muy raro a la hora de preparar y de competir, sabiendo que está todo tan desigual? Sí, bueno, nosotros somos de los afortunados de momento, al final no nos ha tocado vivir eso en primera persona, lo estamos viendo en el resto de equipos, sigo transmitiendo el mismo mensaje, que creo que alguna semana nos va a tocar, va a ser inevitable, de momento nosotros tenemos sí esa cierta normalidad, pero sí es extraño, como tú bien dices, equipos que llevamos ya tres partidos, otros equipos que no llevan prácticamente ninguno, no se saben muy bien cuándo se van a jugar, si va a haber fechas para jugarlos, si la competición va a terminar, si no va a terminar, si se va a terminar a mitad del camino o antes, si va a quedar como está, o se va a declarar nulo, bueno, yo creo que tenemos que vivir con esto, porque por desgracia ya no a nivel futbolístico, sino a nivel de la sociedad, nos está tocando vivir algo tan extraño como esto, pues tenemos que darle la máxima normalidad posible, y bueno, pues mientras podamos funcionar, disfrutarlo como yo digo, yo me lo estoy tomando de tal manera, que cada entrenamiento, cada día que puedo venir a los futsuales a entrenar, cada partido que estoy pudiendo disfrutar, me lo tomo como una auténtica fiesta, como si fuera la última, y bueno, pues creo que es una buena idea, porque no sabemos hasta dónde va a llegar. ¿En el apartado físico todos bien? ¿Todos disponibles? Sí, bueno, una semana como esta, tan fea, de mal tiempo, con lluvia, al final los entrenamientos muchas veces se ponen un poco, bueno, pues con demasiado contacto, más de la cuenta, yo simplemente por la lluvia, la climatología, el aire y demás, y puede haber gente que se lleve algún golpecito más de la cuenta, y que genere algún daño, pero bueno, es tanto que creo que, con muchas ganas de afrontar el partido, como decimos, que los condicionantes que tienen especiales, y yo creo que cualquier dolor va a ser poco, porque todos tienen que estar. Hace poco, hacía público el club, que Johan ha sido convocado, para este mes de noviembre, por su selección, no sé cuándo se marcha, y si va a ser titular en este partido, pues le tocaría. Sobre eso, puedo yo adelantar, que hay cambios también, porque precisamente por todo esto que estamos comentando, pues sabe ni lo abajo, parece ser que van a contar con futbolistas de allí, y ser que la gente que son de Europa, al final no van a viajar en esta ocasión. ¿Va a ocupar la propiedad? ¿Ahora se voy a la iglesia? Bueno, si seguimos el mismo orden, ya está el momento, pues sería algo normal, no veo una razón para que no sea así. Muchas gracias. Gracias, señores, muchas gracias a todos.